Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Ojo! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué mierda es esto? La canción va a ser para siempre. ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Cómo que son 200.000? Me acabo de rayar la muerte, me cago en prim. Bienvenidos a un nuevo videazo de zombies. Hombre, claro, era la luz lo que tenía que hacer. A ver, chavales, estamos en un mapa muy curioso que he visto el día de hoy y digo, hay que jugarlo, hay que jugarlo y hay que jugarlo. Resulta que estamos en el mapa de pueblo. Y diréis, ¿en serio? Sí. Aunque no le veáis parecido, estamos en el mapa de pueblo. Yo tampoco se lo veo ahora mismo, por eso lo digo. Y me sigo dando vueltas al mapa pensando que en algún momento veré algo lógico. A ver, ¿qué cojones hay por allá? Me gustaría verlo. Bueno, estamos en un Goon Game. ¿Qué he querido ponerlo? Son un total... Ah, que vienen también Brutus. Son un total de 98 armas, 49 mejoradas y 49 sin mejorar. Lo bueno que tiene este Goon Game es que va por puntos y no por bajar. Lo que quiero decir es que tú haces así un poquillo. Bueno, un poquillo más, la verdad. 70, ¿vale? Y te van a dar a Mima, pero mejorada. Toma, promocionado. Pillamos esto, que me va a venir bastante interesante. ¿Tú vas a venir a por mí siempre? ¡Muerto, done, puto suelo! A ver, el último vídeo que hice solo. Se escucha muy alto el juego, es cosa mía. Estoy loco, estoy enfermo, me fumo muchísimas cosas, eh. Bro, quita, si no te importa. Entonces, yo la gran duda que tenía es... El tema del que hablar. Porque el último vídeo que traje solo al canal de zombies es cierto y verdad. ¿Cómo que promocioné? ¿Por qué no me ha cambiado de arma? ¿Se me buggeó la vaina? Entonces traje un tema bastante curioso, que fue la ley copa, ¿no? Estuvimos hablando y me sorprendió bastante la cantidad de gente que vio el vídeo. Que fue la normal, o sea, pero a lo que me refiero es la cantidad de tiempo que vieron el vídeo. Es decir, os quedasteis aquí agarrados como si esto fuera otra página de internet que atrae miradas. No quiero poner ningún tipo de ejemplo. Pero sí, os moló tanto que digo, ¿qué tema voy a hablar? Y no, no se me ocurría nada. Así que, de momento, vamos a empezar a jugar. Quería tocar un tema, pero es que es un tema del cual requiere tanta concentración de lo que hablar. Que me da miedo hacerlo en un vídeo de zombies. Es verdad que podría ser lo idóneo, porque la verdad que los zombies tampoco es que requiera que... Ojo. Tampoco es que requiera muchísima concentración, la verdad. Pero estaría guapo el grabarlo en un vídeo aparte. Y diréis, ¿qué vídeo? Va a ser padre. Ya lo hice en un vídeo de Diep. Hablé bastantes cosas. Sé que hay gente de zombies que no ve los vídeos de Diep. Pero bueno, voy a ser padre. Me haré esta embarazada de hace cuatro meses. Y esto trae una serie de cambios en mi vida. Que yo no sé si van a llegar a afectar a YouTube. Supongo que sí. Y diréis, ¿por qué? Pues porque antes de YouTube y de vosotros, con todo el cariño del mundo y del dinero, que pueda llegar a ganar con YouTube o deje de ganar por tener un hijo, que es probable, más que nada por el tiempo que va a consumir, pues quizá mi canal de YouTube tenga un cambio, el cual nunca he hablado sobre esto. Ya que mi canal no es un canal familiar, no es un canal en el que yo cojo la cam, o la cámara en este caso, y me grabo un... Oye, me gustaría ver el mapa, la verdad, porque estoy pasando aquí rondas. ¿Cuál enfermo? Y no estamos viendo absolutamente nada. No es un canal familiar en el que yo coja la cámara y me ponga directamente a grabar un vídeo de mi vida. Es un canal de videojuegos, el cual, de verdad, a pesar de que penséis que es aquí, llegar, sentarse y ponerte a grabar un vídeo y decir, venga, freestyle, pues no, recuerdo que para hacer que un canal de videojuegos siga estando... Estoy muerto, ¿no? Sí, estoy muerto, de moted, de puta madre. Vamos a tirar el caputo que me tienen harto. A ver, Brutus, suela. Pues requiere su cosa, y diréis, ¿a qué te refieres? Pues, joder, que todos aquellos que suben Fortnite, pues no requiere mucho esfuerzo. Al fin y al cabo, es tener una pequeña idea y grabarla, pero ya cuando estás hablando de juegos antiguos, pues requieres algo. Algo más aparte de un gameplay sin más comentado, puede estar bien o mal comentado, pero tiene que ser algo. Y, de verdad, o sea, yo pierdo bastante tiempo pensando en los vídeos que voy a grabar y ya no solo en eso, en intentos de vídeos, que hay vídeos de zombies que yo grabo que al acabar el vídeo digo, tío, yo me vería esto. Sí, no, hasta qué extremo me gustaría. Y hay vídeos de zombies que en el minuto 5 yo me estoy aburriendo y digo, a tomar por culo o borro. ¿Qué quiero llegar con esto? Que quizá mi canal de YouTube cambie, porque, en primer lugar, voy a tener mucho menos tiempo, va a haber una prioridad mucho más grande en mi vida que el dinero, los vídeos, el grabar, los suscriptores, y va a ser mi hijo. Y eso yo creo que va... ¿Esto qué es? Vale, ahora que tenemos tiempo. Vamos a investigar un poco. Ya sigo con el tema. Me ha parecido un tema interesante. No sé dónde estoy. ¿Esta zona cuál es? Veo dónde ves tú aquí que esto... O sea, se supone que es el mapa de pueblo remasterizado. ¿Vosotros veis aquí, pueblo? Yo, vamos, hay que tener muchísima imaginación. No lo veo. Seguramente alguno lo haya visto ya y diga, coño, claro, está claro, tío, porque eso es eso. Ya le diré, claro, que eso es eso. Bueno, ¿qué va a pasar con mi canal? No tengo ni idea. Lo primero de todo, como ya digo, prioritario va a ser obviamente mi hijo. Viene para mayo. Si todo va bien, y espero que vaya bien. ¿Va a ser guapo o feo? No lo sé, no me importa. Lo que quiero es que venga sano. Y venga sano quiere decir que llora por las noches, que pide teta a la mamá, que vamos a dormir poco, que voy a estar cansado, y siempre lo he dicho yo para grabar un vídeo en YouTube. Anímicamente decente tengo que estar bien descansado. Así que la probabilidad de que esté descansado en los próximos seis meses va a ser prácticamente nula. De hecho, conozco ya unos cuantos youtubers padres con los que he tenido mucha relación. No voy a decir yo nada público, porque si no lo han dicho, no lo sé. Pero lo que sí que tengo claro es que me va a quitar muchas horas de sueño. Ojo, una bebida. Vamos, no sé lo que hace esta bebida. Pero oye, ni tan mal. A ver, 130 puntos me cargo al brutus. Venga, a tomar por culo cerdo. Y obviamente, yo sé que ellos han dejado bastante YouTube de lado. Claro, yo no sé hasta qué extremos lo toman como trabajo, pero desde luego, en mi caso, sí que es 100% mi trabajo. Ojo, ¿qué pasa? Que llegará un día en el que os tengo que avisar con tiempo de que mañana quizá no haya vídeo porque estaré reventado o quizá me veréis un poco desanimado. Ojo, no tiene nada que ver el estar desanimado con triste. Desanimado es que, animadamente, no estás perfecto. Y obviamente, con un crío me voy al suelo, ¿no? Joder, macho, cómo me están poniendo, tío. 84 horas más por delante. La verdad que el tema de tratar... Quería tocar este tema, pero no en este vídeo. O sea, se me ha liado. Podemos cancelar, podemos reiniciar el vídeo. Y es lo que os digo, que tantos cambios en la vida van a ser preocupantes. Pero sobre todo, el más importante, sobre todo, que creo que es el que os importa. Yo sé que muchos de vosotros ya tenéis dedos de frente, sois mayorcitos, tenéis pelos en los huevos, muchos tenéis pareja, muchos otros tenéis hijos y sabéis lo que conlleva esto, que es como lo más importante de mi vida, probablemente, a lo que más quiera en toda mi vida y probablemente lo que más me importa en toda mi vida. Como ya lo dije hace mucho tiempo, desde que Mari se quedó embarazada, el dinero que yo gano ya no es cuestión de venga, yo me quiero comprar un piso, me quiero comprar un coche. No, es que mi hijo pues tenga lo suficiente para poder estudiar donde él quiera, lo que él quiera, lo que necesite. Entonces, claro, el orden de prioridad cambia, cambia bastante y, bueno, a día de hoy, a pesar de que ya le veo la barriguilla y sé que dentro de esa barriguilla está mi hijo, pues no va nada el pensarlo que al tenerlo en las manos. Entonces, no sé, claro, se está hablando una persona que nos padre, que lo va a ser y que tiene una pequeña idea de lo que puede llegar a cambiar, pero que de verdad no tiene ni puta idea hasta qué extremo puede llegar a cambiar. Desde luego, si mi hijo alguna palabra va a decir de primeras, pues será un me cago en la puta, será un coño que hostia, suelo, lo que va a escuchar a su padre decir continuamente. Ojo, espero por favor que la boca se me cambie en este tiempo, sobre todo por mi hijo, porque es que si no, de verdad, en vez de papá o mamá va a decir cabrón y no me hace ni puta gracia. Coño, me están poniendo la cara. Coño, como me están poniendo la cara, por ejemplo. Y es lo que os digo, estoy un poco rayado, porque a pesar de mi vida, ¿qué bebidas me está dando ello? ¿Pero esto qué es? Si es que me está dando bebidas raras. Entonces es un tema que hay que tratar con cuidado, porque es algo que todavía no sé, que sé que va a llegar, espero que llegue todo perfecto, por favor. Y que quizá el criticar algo que tenga que ver con niños que después yo pueda llegar a hacer sería hipócrita, así que por eso mismo es un tema del que no me mojo. En mi opinión, y sobre todo desde mi punto de vista, me encantaría seguir con YouTube tal y como lo conocéis a día de hoy. Dos vídeos al día, uno a las 5 de la tarde, otro a las 10 de la noche, luego por supuesto los directos de Facebook con los cuales tengo contrato, que por cierto el contrato, por suerte, por desgracia, se acaba para cuando vaya a venir mi hijo y como digo, parece que no, pero Facebook me quita tiempo, porque al fin y al cabo todas las tardes yo estoy de directo. No toda la tarde. Venga, bukaque, dime qué cojones he pillado que me está salvando esto. ¿Eso es una bebida de las que tengo? No me lo creo. Me acaba de salvar el culo una bebida. ¡Va! ¡Hala! ¿Pero cómo que de mote? Pero, pero, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Puto, puto, buah. Este juego de armas está siendo muy trágico. What the fuck? ¿Por qué iba rojo todo el rato? Bueno, pues es algo, en lo que nunca creo que se está preparado hasta que no tienes el primero. Supongo que con el embarazo del segundo si llega, porque yo quiero, me gustaría ser padre de un niño y una niña. De hecho, quería ser padre de una niña y un niño y a primeras me toca no joderme, porque como digo, con que venga sano me da igual, pero me habría gustado que fuera niña. Ya estoy puteado ahí porque va a salir con una picha, de hecho, ya le he visto la picha a mi hijo. Ojo, ojo, ojo lo que trae ahí el hijo del mal. Y bueno, pues, que venga sanete y que tenga tiempo y sobre todo, calidad de tiempo para poderla dedicar también a mi trabajo, que al fin y al cabo es de lo que vivo, es de lo que el niño va a comer, es de lo que el niño va a poder estudiar, es de lo que el niño va a poder absolutamente todo y ya está. Tema, es que, joder, es tan amplio, de verdad os lo digo, es tan amplio, porque hay cruzas por el medio, puto loco. Uy, sí, sí, sí. Ah, que me quedan cerrados. Bro, otra vez que me encierran. Quitanos. Cabún, vale, me salvarán, no me toquéis, no me toquéis, asquerosos. ¿Me puedo pillar esta bebida? Puedo comprarme esta bebida. ¿Me puedo comprar más bebidas? Vale, promocionado, no sé por qué. Yo voy a pillar todas las bebidas, tío. Hay mogollón de bebidas random. Están las albillar, tiene que haber unas escaleras ahí. Y las hay, a ver, las hay las. Vale. Bien, aquí está el quick, o sea que la parte de fuera. Hombre, a ver, hiperlograo no está, ¿no? Vamos a ser honestos, realistas. Está mi noob. Otra bebida por aquí. ¿Cuántas bebidas me estoy pillando? Pero qué cojones es esto. Aquí supone que estaría el... el banco, ¿no? Ah, que me ha salido un chucho. Me parto. Más bebidas. Y aquí detrás, ¿qué tenemos? Ah, la puerta por la que entras. Esta bebida la hemos comprado ya. Cojones, qué suerte la mía. Y esta, esta es la de luna, que la hemos comprado ya. Esta también es la otra, que la hemos comprado ya. Bueno, pues yo en el título no voy a poner nada hablando de este tema, porque me parece literalmente innecesario. Pero sé que es un tema que a quien lo vean, sobre todo a todos aquellos que sois jóvenes, que seguramente para vosotros vuestra prioridad en esta vida, si me seguís, no sea mi hijo para vosotros, sea que suba vídeos. A vosotros con que suba vídeos vais a estar más contentos que una perdiz. Pero tenéis que entender que en la vida van cambiando una serie de cosas que te obligan a hacer cosas que quizá en un principio ni siquiera habrías pensado. Y eso es así, va a ser así, será siempre así. Vamos, o sea, yo cuando sea mayor, lo que tengo claro, o sea, yo no tengo un hijo, porque cuando sea mayor quiero que me cuide. No, quiero un hijo porque siempre, desde muy pequeño, querido ser padre, pero es que lo mejor de todo es que nunca lo piensas, pero quizá cuando seas mayor, muy mayor, y alguien tenga que cuidar de ti, morir solo, no sé hasta qué extremo puede... O sea, que como digo, yo no tengo un hijo para no morir solo, ni mucho menos. Quiero un hijo porque quiero ser padre, quiero tener mi familia, pero, desde mi punto de vista es uno de los pros muy grandes que tienes de tener un hijo, y es que sabes que nunca... Bueno, depende de lo cabrón que pueda ser, pero por lógica aplastante nunca vas a estar solo, y a mí eso me hace muy feliz pensarlo. Qué ruido más desagradable hace esta vaina. Hombre, también te digo que lo que revienta no está escrito. Ah, que llevo chungo, ¿eh? ¿Cómo tiene tanta vida? ¿Pero cómo cojones tienes tanta vida tú? Ah, y esto sí que me hace daño, o sea, depende cuál me hace daño y depende cuál no. Esta la puedo comprar, la puedo comprar. Dime que no me matan. ¡Oh! Ya está. A ver. ¡Uf! Qué sonidos más random. Bro, llevo tantas. Venga, chuparla. ¡Ojo! Esa bebida ya la he comprado. Estoy muerto, ¿no? ¿Dónde hay más bebidas para comprar? Speed Cola la tenemos aquí. No salgo de aquí vivo, ni de coño a ojo. ¡Va! ¿Y titán? Venga, a chuparla. ¿Qué poco daño hace esto? Dios mío. ¡Uf! Y falla balas como... ¿Pero dónde está el titán? Aquí. Ah, no. ¿What the fuck? ¿No tengo titán o qué? A ver, 420 puntos para la siguiente arma. Bueno, pues que lo dicho, que no creo que nadie entra a este vídeo para ver cómo hablo del tema de papá, porque no lo tenía ni mucho menos pensado, así que ya está. Tema zanjado. Ya veremos los cambios que hay, cómo repercuten absolutamente todo. Es algo que a mí también me llama la atención, porque realmente no sé hasta qué extremo repercute referente a tiempo libre. Sé que muchísimo, sé que muchísimo por la gente que conozco que ha sido padre. Pero como también sé que va a ser probablemente lo más bonito que me pase en mi vida, pues no tengo miedo. Doble. Ah, vale. ¿Sabes qué? Vamos a pillarnos esto. A pesar de que me quiten unas cuantas armas, nos las subiremos mucho antes ahora. A ver, sangre de zombie. Vamos a ver. ¿Dónde pelotas está el titán? Por no hablar de presti, me estoy dejando una sala. Ojo, aquí. Esto es la cherry. Me la llevo también. Aquí hay unas escaleras que... Ah, ya sé dónde estoy ahora mismo. Aquí está el titán. Y tiene que estar Presti en algún lado. Aquí hay una pieza del escudo. ¿Y Presti? Vale, esta es la zona de la calle. Ah, esta es la valla donde está el doble tiro. Vale. O sea, tú vienes aquí y esto sería lo del lago. A ver, yo que sé, hay que tener un poquito de imaginación, la verdad. A ver, aquí. Aquí están las cherrias, es que las que subían. Pues no os voy a mentir. Como me lo estoy pasando ahora mismo. ¡Qué manera de subir armas! Por favor. 55 por delante. ¿Dónde? Presti la tengo. Presti ya la tengo. Estaba aquí. O sea, tengo todas las armas, ¿no? Todas las bebidas. Perdón. A ver, una zona donde pueda juntar relativamente rápido. Porque esa es la zona esta de fuera, ¿no? Aquí tiene pinta de tener buen spawn. Pues venga, liarla. Bueno, chavales, ¿qué opináis? O sea, yo sé que hay mucha gente que es adulta y que obviamente va a comprender a la perfección que mi hijo es prioritario, que habrá días que no pueda subir un vídeo. Supongo. Ojo, que igual le echo huevos a la vida y con dos horas de haber dormido estoy a las chicas y nos dan un nuevo vídeo. Dejad tu me gusta. Estamos a punto de llegar a los 2 millones de suscriptores. Seguiré diciéndolo porque por mucho que os lo digo no os suscribís, cabrones. A ver, vamos a subir de arma. Esta no me interesa. Esto me interesa mucho porque así me la da mejorada. Vamos por la arma 51. Por la 50. Por la 49. La verdad es que se sube rápido. Calabú, por cierto, cuando vea este vídeo me va a flamear. Porque le dije, pero cuando salga un mapa nuevo nunca lo juegues tú solo. Porque lograremos... Como ya sabéis que estamos subiendo más vídeos de zombies de lo habitual. Y claro, cuando vea que he grabado este sin él pues me va a decir hijo de puta. O sea, no, hijo de... O sea... What the fuck? What the fuck? What the fuck? Calm down, bitch. Venga, vamos a pillar la PP Aizen mejorada. Venga, la siguiente. Ya. Ahí está. Venga. Coño, ¿los ha lao? No te preocupes que subo de arma antes. Ahí está. Bastísimo. Otra vez promocionado. ¡Hombre, aquí el spawn! ¡Buah! A ver, tú el primero, luego todos estos... Luna. Ahí está. ¡Otra luna! No entiendo nada. No entiendo esa bebida, te lo juro. Suelta a un lobo que se come... ¿A bichos? Venga, promocionado. Me entra el hipo de borracho. ¿Cómo se nota el carajío de la mañana? Luna, deja de matar a los perros. Y ya. Cuidado, ¿vale? Muy bien visto esa. Muy bien, Luna. Vamos, Luna, buena. ¿Pero me das puntos? No me da puntos. ¿Cómo hago que esta perra... Con cariño, eh. Perra, para nada, expectivo. No digáis aquí, oh, machista. No, no es una puta perra. Este animal soy, de verdad. Y es, y es. Venga, que aguantamos, que me mejora el arma. Que aguantamos otra vez el tirón. ¡Ostras! A ver. El relojito, tío. Ya sabía yo que no tenía todas las bebidas. Y diréis, ¿qué hace esto? Ni puta idea. Vamos. Pero, ¿cuántas millones? Bueno. El barretoncio. La verdad que la calavera realmente da igual con el barret. A ver, a no ser de que este es una ronda cuatro millones. Hombre, esto me interesa. Venga, ¿ahora qué? A campear. Vamos, vamos. Vamos ahí. Ahora me giraré de repente. Mataré a los pocos que me vengan por la espalda, que son ninguno. No me lo agradeas, dos mil puntos. Bueno, el barret mejorado sí que es una locura. No veo a nadie. Tío, yo creo que el mayor spawn está aquí. En serio. ¿Alguna bebida más que me falte? Esto va a ser... Uh, pachún. Venga, me lo pillo. Va. Para 280 puntos lo tenemos. Este por aquí, ese por ahí, 110, 30, hecho. Es que se sube mucho más rápido con armas de balance que con franco. ¿Por qué? Porque es que el franco un disparo lo matas. No te da tiempo a hacer esto. O sea, mirad los puntos que me quedan. 1250. Atentos. Esta bola. ¡Wala! ¿Cuántos me quedan? 230. Hecho. Hecho. Uh, la FAT. Me encanta este arma. Una de mis favoritas, ¿eh? Hace muchísimo daño. Hace muchísimos puntos. Tiene una cadencia de disparo bestial. No pesa una mierda. De las mejores. Y la FAT mejorada vamos a comprobarla. ¡Vamos! ¡Claro! Esto era una mierda. Una mierda, pero de cojones. Mejorada quizá haga daño. Aunque ya estáis viendo lo que hace esto. O sea, aparte de nada. Bueno, ¿y si me dispara al suelo? ¿Qué pasaría? Yo, me da tiempo a recargar. Cuidado. Estoy muerto por gilipollas. Vale, ahora sí me toca ensemería, ¿eh? Así que no me gustaría. Relájate, no palmes, aguanta campeón. ¿Cómo que demoted? ¿Por qué? Demoted otra vez. ¡Ah! Que aguanta rojo esto la vida entera. Vale, vale. No me pasa nada. Nada, vamos a pillar el por dos. Voy rojo otra vez. Tiempo. Tiempo tranquila, un momentito. Vamos a intentar subir rápido de arma. Porque con el por dos esto puede ser mucho mejor. 900 llaves. Es una mierda de arma, ¿eh? Vamos, 340. Me la quito ya mejorada. Ah, y el cabún. Bueno, a ver, fuera coñas. Son 800. ¿Dónde está el bruto y busferio? ¡Ah! ¡Qué asco y a pastar! Tiempo. Lo podría pillar. No lo queremos. ¿Y esto? Tu teleport. Vamos a pillar la pasta. 2000. Perfecto. Me piro. No sé lo que hay. Ni puta idea lo que hay. ¡Ah! He cambiado la cam de lado. No me jodas. Me has mandado al mapa que me pasé con bus. Oh, que estaréis a punto de ver. ¿Y me la puedo mejorar? Pues me la mejoro. Ah, y me la devuelve. Me parto los huevos. ¿Y qué puedo hacer aquí? Solo está el paca punch. Qué guapo cómo se lo ha currado, tío. Este es el mapa en lo que está... Este sí que se notaba. Este es el autobús del medio. Está cerrado por aquí y por allí. Pero vamos, para que veáis, este era un autobús y ese era el otro. Pero el de pueblo me está costando pillarlo, ¿eh? A ver dónde aparezco. ¿Dónde están los putos zombies? ¡Uy! Ah, vale. Los oigo y vienen por aquí. Ah, viene alguno también por allá, ¿eh? Madre mía. El sartén lo llamaban, chaval. Promocionado. ¿Cómo bien promocionado? Pues para estar promocionado poco me ha subido de arma, ¿no? A ver si pillo esto o dónde van. Vamos a seguirlos. Aquí en medios quedáis, ¿eh? Putos pringados. Vamos. Perfecto. Ay, por ráfagas. La odio. Quítatela ya. Vamos, que tenemos el por dos que me la quito, me la quito. 520. Perfecto. Esta ya no es por ráfagas. Esto ya ventila todo. Otra bebida. Otra bebida. La viuda. Nadie la tenía. Qué asco de Barret. Cuidado. No puedo lanzar piñas. Ah, pero me podéis tocar. ¿Y si me tocáis? Sí, lo voy a hacer. Mirad los puntos. 1.640. ¡Eh! Pero bueno. ¿Y la viuda? ¿Por qué no ha saltado la viuda? Si me la acaba de dar. Dame la mejorada ya porque me estoy rayando un taco. Me parece una mierda de arma. Vale. Esto ya es otro rollo, ¿ves? Esto ya mata en grupo. Vale, 790. Me lo hago ya, ¿eh? Ya está. Me sale otra vez la lunita a quitarme los zombies y a quitarme todos los puntos, ¿verdad? Guapa. ¿Qué arma me va a dar? Cuidado. No veo nada. Ostras, otro franco. Y este es de los pochos, ¿eh? Y tanto como que no ha matado un tiro. A ver, ¿por aquí no es? Por aquí. Vale, reloading. Tranquilamente. Espalda. Vaya tapón que me ha hecho. Este bastardo. Y ese. Vamos a subir. 1.100 puntos. Vamos, bro. Me tiro. Vea. Saltáis. No saltan. Encontré un bugazo, weón. 390. Lo tengo hecho. Me voy los 2. Vamos. 220. Un par más. Venga. 20. Lo tengo hecho. Vale. A ver qué tal el franco este. Yo creo que es de los que dispara un montón de balas. Vale, me gusta. A ver, me gusta. Prefiero siempre una de balas. Pero es verdad que ha durado poco. Bien. La mira también me encanta. Sobre todo el reload del arma. La mira también está guapa. Otro franco. De verdad. Ah, bueno. Es de los rápidos. Ah, bueno. Venga. ¿Y esa bebida? Ah, mírala donde estaba. Vale, recargo. Estamos en la zona de fuera otra vez. No me ubico bien. Ahí hay una bebida. ¿Qué oída es esa? I don't know. I don't fucking know. Venga. Puntos. 20. Ahí está. Promocionado. Esta tiene que reventar. Y lo hace. Y lo hace. Claro que lo hace. Vamos. 350. Un poquito más. Balas infinitas. Me las voy a pillar. Y así. Ay, qué asco de arma. De verdad. Es que las que son de tap a tap son odiosas. Me están dando unos golpes. Una acumulación de golpes bestial. Así que me pino. Me cruzo de lado. Paso de ser de mote de otra vez. Aquí. Lol. Los acabo de quemar. Vamos. Ahora sí. Claro. Claro que sí. 870. Vamos. Un poquito más. Un poquito más. Vamos. Vamos. Vale. Pillo el cabul. Pillo la mejora. Pillo la munición. No me puedo hacer ya más puntos. Es imposible. Llevamos 1121 bajas en 25 minutos. 50 bajas por minuto. Cuidado. 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 Ten cuidado, hermano. ¿Y esto me da puntos? Ah, la vaina, huevón. Ven aquí. Te voy a enseñar yo cosas. Ah, tú no tenías una valleta que asaltar, ¿eh? Vamos. Vamos. Nadie por la espalda. Pues puedo seguir lucrándome aquí. Promoted. Promoted de qué? No veo nada. Se me laguea. Sigo lucrándome. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta lo que está pasando. Me gusta. Bebida. Otra. Daikiri. Llevo daikiri. Voy bucadísimo ahora mismo. Mira esto. No llevo ayuda de tiro ahora mismo. Madre. Madre mía, con ayuda de tiro. Por Dios. Me están dando de piñas, ¿eh? Vale, me voy para arriba. No sé si me puede venir alguien de aquí, pero vamos. Yo me voy a intentar seguir lucrando. 780. Si me los hiciera antes de saltar, sería la polla. Perfecto. Aguanto, 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 aguanto. Aguanto como un campeón. Vamos. Perfecto. Pachún y cabún y de todo. Y me pillo esto y que venga el Brutus. ¿Dónde vas? A quitarme el titán, cerdo. Bueno, y 70 puntos que nos lo va a dar del tirón con él. Y me pillo esto. Venga. ¡Va! ¿Quedan 13 todavía? Es que eran 100. O sea, he visto uno. Yo os voy a mandar un reto, chavales. Todos los que estéis viendo el vídeo a esta altura. Quiero aquí millones de me gusta. ¿Por qué? Porque cuanto más me gusta hay, más entiendo que os gusta. Y de verdad. Que no es coña. Es que mucha gente, lo de no suscribirse y no dar me gusta es como ya una rutina. Veros, cuando os lo pedimos, yo no gano dinero porque deis me gusta. De verdad. Ni gano dinero porque os suscribáis. Es simplemente por apoyo o por hacerme el amor. Mira. Mira qué maravilla. Cuidado. Cuidado. Vale. Relaja aquí. Te van a venir todos en fila. Son mil puntos. Vaya bukake. ¡Oh! ¡Buah! No sé lo que me ha salvado, pero algo me ha salvado. Una de las 100 millones de vidas que llevo. Ese por dos. Vamos. Vale más que mi vida ahora mismo. Vale. Pues ha valido... Dime que salgo de aquí. Dime que salgo de aquí. Dime que las bebidas... Madre mía. Las bebidas de mi vida. Venga. What the fuck. What the fuck. Pero... ¿Pero estáis viendo esto? Y una mierda. ¡Ah! Me voy al pozo. Vale. Quita. Quita. Quita, por favor. Quitaros, hombre. Quitaros. Quitaros. Que me vais a empezar a degradar. Vale. A ver, tranquilo. Que me pueden volver a bajar, ¿eh? Estoy regenerando la vida. Yo veo tantas líneas allá. Debajo. Aquí. O sea, todo eso. ¿Eso qué es? ¡1602 armas! Ya está. Esta y la última. Que es como esta mejorada. Lo tenemos hecho, chavales. Lo tenemos fucking hecho. Y esto... Hombre, esto... Lo que es mucho daño... Pues no hace. Hombre. Ahora igual... Ya es otro rollo, ¿no? No te creas tú que hace mucho daño, ¿eh? Vamos, vamos, cabezas, 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 cabezas. Lo tenemos hecho. ¡Vamos! 31 rondas. Por favor, dale al botón de suscribirte, que no te voy a molestar para nada. No soy el típico youtuber que pone millones de publicaciones. Solamente te va a llegar una por cada vídeo y las puedes desactivar. Pero, coño, me ayudas a ir a los dos millones, tío. Ya me tienes harto. Nos vemos. Gracias por haber estado. Mil besos. Me gusta, comparte. Y hasta la próxima, amigos. Adiós. Ma paso, eh. Mauta.